Este día se realizó el segundo encuentro departamental de mujeres universitarias, llevándose a cabo actividades dirigidas a las féminas estudiantes de este nivel académico. Un foro con la participación de María del Rosario Paz, directora del Centro Universitario de Occidente CUNOC, Eugenia Mepis, directora del CUSAM, y un representante del rector magnífico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, así también charlas dirigidas a este sector. En este nuevo siglo las mujeres tienen espacios en los cuales se les ha ido abierto brecha, pero requiere aún esfuerzo, trabajo, también dedicación y decisión para tomar decisiones en relación a participar en espacios como el nuestro, en espacios administrativos de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Lo que queremos es propiciar que las mujeres participen, que tienen oportunidades y que lo pueden hacer a través de un trabajo responsable, honesto, y también con decisión. Es importante destacar que la preparación académica en el sector femenino ha venido a aumentar su participación en varios ámbitos sociales, profesionales y académicos. Sin embargo, los cargos públicos y administrativos generalmente son ocupados por hombres, por lo que es necesario generar oportunidades para las féminas. La licenciada Eugenia Mepis se ha convertido en la primera mujer en ocupar la dirección del Centro Universitario de San Marcos, por lo que expresa su sentir al representar dicha institución educativa. Pues yo me siento muy honrada, pero a la vez también muy comprometida, comprometida con todas las necesidades que tiene esta unidad académica, pero a la vez con muchas ilusiones, esperamos que esta administración, donde esté una mujer, hayan resultados concretos, satisfactorios para toda la comunidad universitaria. En el ámbito académico, vemos cómo las mujeres han ido superando esa barrera que por muchos años estuvo privilegiada a los hombres. Hoy las mujeres han superado el número de su participación en la vida académica y estudiantil y para nuestra historia de género. En el año 2012, más de 2.900 hombres se inscribieron en el Centro Universitario de San Marcos para continuar sus estudios. Sin embargo, 3.438 mujeres se preparan académicamente en dicho centro, por lo que es muestra del interés en las mujeres en profesionalizarse y destacar en la sociedad. 4 News, la noticia que quieres ver.